Somos hablando claro y sin tapujos, la gran ferretería Japón Dos Quebradas. Usted que es constructor, lo invito a que vaya a la gran ferretería a precios espectaculares. Y se lo llevamos a la puerta de su construcción, la gran ferretería Japón Dos Quebradas. Señor, ya maduro de estar feliz, y su coterráneo o amigo o parcero, Panis, Partner, la guerrilla y sus amigos, Partner, presidente colombiano, están felices porque el Consejo Superior de Venezuela dijo Sí, y el resto mire para el morro, o te dan berracos. Lo dijo Cafruni esta semana en Tiro al Blanco, yo comparto lo de él. La única opción que tienen es por las malas, porque los gringos siguen insistiendo, no se van a meter, los rusos no se van a meter, los chinos no se van a meter, los iraníes no se van a meter, los colombianos no se van a meter, nadie se va a meter, porque el man gira, sabe girar, es soportismo para girar, piense yo, hablo de Maduro, ¿no? Sí, pues los que creían que Maduro se iba a poner verde, pues no se puso verde. Ah, definitivamente. Ni pintor, ni pintor, ni nada, pero bueno, digamos que eso era predecible, por el tipo, digamos, de estructura de gobierno que tiene hoy Venezuela, pues está absolutamente permeado por el presidente, o sea, las instituciones no son independientes, entonces pues así es muy difícil, jugar así pues sí es muy difícil, jugar a la democracia, que les dé, yo no me voy a meter si es bueno, regular o malo, no es mi problema, pero lo que no se puede llamar a Venezuela es una democracia, o sea, allá hay un régimen autoritarista y otra vez, digamos que se me parece mucho a la película anterior, por ejemplo, entonces ahora sí la comunidad económica, perdón, sí, la comunidad europea manifiesta que no lo reconoce hasta que no muestren las actas, la mayoría de países, México es el único que fue ahí, blandengue, pero inclusive la gran mayoría de países, pues, suramericanos, exceptuando los que tienen régimenes como los de él, que son pues Nicaragua o Cuba, no va a decir nada, bueno, eso se veía venir, desde que ese día a las 12.01, ese Consejo Nacional Electoral Venezolano, sin seguir, lo que correspondía, pues, lo enuncia como nuevo presidente a partir de enero. Sí, 20-25. ¿Qué va a pasar? A lo mejor nada, James eso, o sea, a lo mejor nada, porque él no se va a ir por las buenas. No, hombre. Tiene ninguna razón. Tiene el respaldo de la fuerza militar, de las fuerzas militares venezolanas. No sé, digamos, a cuenta de que él va a dejar eso tan bueno. ¿Usted cree en las coincidencias? Las coincidencias existen, sí. Chávez, cuando estaba en vida y también tenía ese régimen, salió a querer cambiar el escudo y el himno de Venezuela, ¿recuerda? Sí. Lo que pasa es que una gran parte de, una parte, ojo, aclaro, una parte de los amigos de izquierda, se basan fuertemente en el simbolismo. Ajá, bueno. Más que en los hechos, en el simbolismo. Petro hace lo mismo en Colombia. ¿Usted cree en las coincidencias? Pueden existir a veces las coincidencias. Maduro sale a decir algo, o Chávez en su momento, y Petro, siendo presidente, viene a proponer lo mismo. Son meras coincidencias. Pero venga, no puedo dejar eso porque yo siempre tenía aquí una postura. Entre Colombia y Venezuela en su estructura hay una diferencia enorme. Petro, pues, aquí no puede hacer ni lo que Chávez hizo en Venezuela en su momento, ni lo que hoy Maduro continúa todavía con mucha más firmeza. Colombia y sus instituciones son absolutamente distintas. Lo está haciendo, sigue con la corrupción y sigue manejando el presupuesto como le da la gana, sigue, está comprando al pueblo colombiano, en cualquier momento compra al empresariado, ahí va despacio, él va tranquilo, vea, va remando, fresquiao, fresquiao va remando. Uribe con todo ese poder y con lo mismo que hizo ser presidente por tercera vez y no lo logró. Ajá, totalmente de acuerdo. Yo confío mucho en la institucionalidad colombiana, pero también confío de que este no sería un pueblo tan pasivo en el momento de que se fueran a romper todas las instituciones, aunque hemos estado enseñados en toda la historia que se rompan parte de ellas. Así de claro, así de sencillo. Usted concluyó de la mejor manera. Lentamente las va rompiendo. Así de sencillo, así de claro. Así digan que no.